hola sean bienvenidos a mi canal en esta segunda parte de cómo crear una cuenta de wechat lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta de facebook alternativa o si ustedes tienen una cuenta secundaria perfecta lo siguiente que haremos es entrar a la aplicación registro la vamos a registrar a través de facebook saldrá el nombre de facebook se tiene que hacer con una cuenta de facebook que nunca haya sido metida en wechat y un número de teléfono que igualmente nunca ha sido utilizado en wechat lo podrán ver estos son los simples procedimientos normalmente que hacemos todos los procedimientos recuerden si les sirvió si les funciona suscríbase me regalan un like eso me inspira a seguir haciendo vídeos traerles nuevos métodos como podrán ver en esta parte demoraremos un rato hagan lo que yo estoy haciendo se quedan unos cuantos segundos aquí mínimo unos 35 segundos que parezca que estamos leyendo la privacidad y la política nos quedamos un rato aquí y luego bajamos normalmente como en treinta y pico de segundo un minuto bajamos normalmente ahí aceite como podrán ver estarse cargando todos lo que estoy haciendo paso a paso para para que le funcione vamos a estar en el puzzle de siempre esta vez lo haremos sin truco ya verán normalmente este es para lo que no le funcionó el video anterior igualmente si este método no le funciona ojalá que pensense por mi canal que ahí está el otro video que también funciona como podrán ver ahorita me estará llegando el código déjame un momento déjame configurar algo aquí no me llegan los mensajes entrar a la aplicación de los mensajes para ver aquí tengo las notificaciones desactivadas no me ha llegado configuraciones que ustedes no lo tienen que hacer esto lo hago yo porque yo tengo dos chips en mi dispositivo solamente déjame cambiar esto rapidito no quiero cortarle el video para que no se pierdan en nada esto ya lo cambié voy nuevamente a la aplicación de WeChat presionaremos de nuevo presionare yo de nuevo y ahora si debería estar llegando el código esperemos aquí llegó introducir el código igual si no les funcionó déjenme aquí en los comentarios que estaré regalando mis dos cuentas de WeChat solamente para personas que se suscriban y den like escriban por Instagram y automáticamente les regalaré una cuenta son dos cuentas que tengo esta y la otra la del video anterior y oído tienen que escribirme por Instagram mi Instagram está en el otro video en los comentarios ahí en el primer comentario fijao y está mi Instagram así que dése la forma para que se la gane cualquiera de las dos primeras personas que me chateen se la doy y bueno espero que les haya servido el video hasta la próxima y